Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que este amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que he obsesionado hombre por una mujer, yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga al destino, serás para mí, serás para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Oye yo me abandoné, por una mujer, yo me traicioné, por una mujer, Dome, dame, que ch resulte... Este es el día que me mandó el da tecuda... ... aye, dame... ... Gracias por ver el video. Por una mujer Por una mujer Por una mujer Por una mujer